Número 100. Akua la verdadera protagonista. Según el autor, Yanzu, Akua es la verdadera protagonista de Konosuba, en este video tratará de averiguar. Como dato adicional, en el cancelado manga, Cheapisekai Slayer que sería el The Voice de los Isekais. Quien representa a Konosuba es la contraparte de Akua Flare no algún Kazuma, fuera de que posiblemente sería redundante teniendo a las contrapartes de Kibito y Subaru, en realidad la anti-Akua está ahí por ser la protagonista. Ya que fuera por ser la más popular sería una parodia de Megumin, aunque también podría entrar el término de ser el icono de su historia así como el titán colosal oeste Shinheki. Bien, para empezar veamos el perfil de la mayoría de protagonistas de Isekais. En su mayoría son ninis y kokomoris, otakus, cobardes e insignificantes entre sus gentes, si, así es como lo definen en Cheapeslayer. Kazuma era un gamer, otaku y nini punto pero punto. Akua también, si leemos el manga o hasta la novela ligera, se ve que antes de que la historia comience hacia su trabajo con el mínimo esfuerzo posible, y el resto se la pasaba comiendo, bebiendo y leyendo mangas. Oigan, estoy aquí con ustedes, no hablen como si no los escuchara. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar aquí sin hacer nada? Estoy haciendo tu trabajo, así que sí. Cosas de los protagonistas de Isekais el prota es princeso y ahuevado, o sea miedoso, marginado social el protagonista por lo general es invocado al mundo de fantasía contra su voluntad a menos que este muerto, no esperen, ahora que lo pienso, sí, aunque este muerto puede ser invocado contra su voluntad. Los protagonistas de Isekais suelen tener la admiración exagerada de los NPG, tras revelarse lo poderoso que son. Los protagonistas de Isekais son tan poderosos desde el principio al punto que deben ser nerfeados para poder seguir la trama en los Isekais. Los protagonistas hacen uso de su conocimiento para ganarse la admiración de los NPG. Los protagonistas de Isekais terminan encaminándose con el mundo donde viven y hasta el final de la obra puede que decidan quedarse un tiempo, pero su objetivo desde el principio y hasta casi el final es regresar a su mundo de origen, aunque en la mitad de la obra se olvidara de su vida pasada. El protagonista tendrá a Axe que solo el podrá hacer o el protagonista todo el tiempo estará hablando de matar al rey demonio o el villano eturno como podemos ver, varias de esas características no las tiene Kazuma sino a Guaimo. Por último, en el último volumen, donde la narración pasa a manos de Aqua es donde más se ve que quien mueve las cosas en realidad es Aqua, porque si dependiera de Kazuma y el mismo lo ha dicho en varias ocasiones, tomaría el camino de los negocios y dejaría al rey demonio en paz. Por último, dejaré algunos comentarios de Reddit que remarcan su importancia argumental. La más inútil es Aqua que los mantiene vivos ese es literalmente el trabajo más importante. ¿La mierda? Por una vez, pensé que esta sería una publicación seria y constructiva que detallaría las fortalezas de cada miembro, pero aquí vamos de nuevo con el meme de que ella es inútil. ¿Por qué Aqua es la más importante de la fiesta de Kazuma? Aqua puede mejorar todas las estadísticas, eliminar maldiciones y revivir a las personas más de una vez. Sin mencionar tener ataques físicos de code un golpe. ¿Por qué la gente siempre se caga en los soportes? Las batallas de Iril se han decidido literalmente debido a la efectividad de los médicos de apoyo de primera línea. Vete a la mierda con esa mierda inútil sin el beneficio de Aqua en la lucha contra Vanir, Darkness habría muerto. No habría espectáculo ni historia si Kazuma nunca hubiera resucitado. Aqua es la razón por la que existe una historia en primer lugar y ha desempeñado un papel fundamental para su equipo. Si tuviéramos que señalar objetivamente las fortalezas y debilidades de cada miembro, verás fácilmente que Darkless es la más inútil debido a su menor uso de utilidades. Su único uso es ser un tanque de maná para Bebumin y acumular una cantidad limitada de daño. Ella no es inmortal. ¿Viste el programa? ¿Aqua no ayuda con la trama? Literalmente no habría trama sin ella. Ella inició la historia riéndose de Kazuma y haciéndole Isekai. Ella lo revivió cuatro veces, la mitad de ellas es el mismo kamikazándose, no es su culpa. Ganó a su grupo una mansión gratis. Ella mató a Beldía y Hans. Más de la mitad de las bromas y las interacciones de los personajes giran en torno a ella. Y no, ni siquiera Kazuma está de acuerdo contigo. A pesar de sus insultos, ya admitió que si le dieran otra oportunidad de elegir su truco, todavía querría a Aqua nuevamente. El tipo es un gran tsundere, lo sabrías si tuvieras una pista sobre los personajes.